En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente. Que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un empleado negligente y orgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Que no podemos tener ninguna duda. Y esto yo os lo vuelvo a repetir y os lo suplico. Ninguna duda. Hay vida eterna. Hay resurrección. ¿Por qué lo sabemos? Nos gustaría que fuera así y por eso lo sabemos. Es lo que ha sentido la humanidad entera desde sus orígenes, como demuestran todos los restos arqueológicos y anteriores. Todo eso es importante. Pero lo sabemos porque Cristo ha resucitado. Y hay testigos. No hay grabadoras. No hay cintas de vídeo. Hay testigos. Y esos testigos dieron la vida. A esos testigos les dijeron, si niegas que Cristo ha resucitado, te vas en paz. Prefiero que me mates previa a tortura, que es horroroso, antes que negar lo que he visto. Porque ya no tengo miedo a la muerte. Si Cristo ha resucitado, significa que hay vida eterna. Y sufrir no me gusta. Preferiría vivir unos cuantos años más, pero al final me voy a morir por una hambruna porque me caigo de un caballo o porque me da la viruela. Por lo tanto, me da lo mismo. Si me tienes que matar un poquito antes de lo que me tocaba morir, me da lo mismo. Voy a vivir. Hay vida eterna. Por lo tanto, esto de verdad quisiera que lo tuvierais como la primera certeza de nuestra vida. Hay vida eterna. Los que nos han precedido están vivos y aquellos, cuando nos llegue la hora, aquellos de nosotros, cuando nos llegue la hora, estaremos también con ellos. Primera cuestión que tenemos que dejar absolutamente clara y con total seguridad. Segunda cuestión. Esa vida eterna no es igual para todos. Hay vida eterna, sí. Para todos, sí. Pero no igual para todos. Lo que hagamos aquí escribe lo que sucederá allí. Es decir, la vida eterna es en función de nuestro comportamiento en la tierra. El domingo pasado, mientras yo os decía esto comentando el Evangelio, el Papa en Roma decía en el mensaje del Ángelus exactamente lo mismo. Me dio mucha alegría cuando lo supe después, lógicamente. Me dio mucha alegría porque ha habido en este año un poquito de confusión por parte de algunos interesados en sembrar confusión sobre si el Papa estaba o no dudando y próximo a las tesis de Lutero. Pero jamás he creído esa tontería. Decía el Papa. Y si no, lo que habrá es vergüenza eterna. Si no tenemos buenas obras. Es decir, si no morimos en gracia de Dios. Si no morimos reconciliados con Dios. ¿Cómo vamos a estar toda la vida con Dios en el cielo? Es que es absurdo. Primero, es absurdo. La lógica dice, es absurdo. Segundo, el Señor reiteradamente, hasta la saciedad, lo repite una y otra vez. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Ven, bendito de mi Padre. No me has dado de comer, a mí no me lo has dado. Vete, maldito de mi Padre. Es que resulta hasta pesadito ya tener que recordar lo que es tan reincidente, tan clarito en el Evangelio. Si no hay buenas obras, la vida eterna no será la del cielo. Habrá vida eterna para todos. Pero como decía el Papa el domingo pasado, para uno será estar con Dios y para otro será la vergüenza eterna, el infierno. Bueno, dos partes fundamentales de nuestra fe tienen que quedarnos muy claritas. Hoy quisiera ampliar un poco más. Primero, porque el Evangelio de hoy vuelve a insistir en la necesidad de que demos buenas obras, de que tengamos buenas obras. Y lo une el Señor con esta parábola a los talentos. Es decir, hemos recibido unos dones. Esos dones son distintos. A veces, muy distintos. Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos. Muchas veces hay que salir fuera para ver lo que uno tiene. ¿Sabéis lo que representa haber nacido en una familia cuyo papá y cuya mamá han vivido siempre unidos? Cuando tú ves tantos que no han conocido a su padre y que han conocido a sucesivos señores que han ido ocupando la cama de su madre y que han ido dejando otros tantos hermanos de la misma madre y de padres diferentes. Pero esto es un don extraordinario haber tenido una familia. ¿Sabéis lo que representa vivir en un país donde si tienes una enfermedad puedes ir al hospital? Y donde te atiende gente competente y amable y donde hay las medicinas que necesitas a vivir en un país, por ejemplo, Venezuela, donde se te muere de hambre la gente. Tienen que rebuscar en la basura y si vas al hospital no es que los médicos no te atiendan, hacen todo lo que pueden, pero no tienen nada con que atenderte. Es decir, cuando uno se da cuenta de lo que tiene, tanto, muchísimo más de lo que podemos imaginar porque lo hemos tenido siempre, que viene la responsabilidad. Yo tengo mucho, yo tengo que rendir, tengo la obligación de rendir. Mis obras tienen que ser proporcionales a los dones que he recibido. He nacido en una familia maravillosa, en un país extraordinario. He tenido la alimentación mejor en esta dieta mediterránea que tenemos. He podido ir a un colegio, he podido ir a una universidad, tengo amigos. Puedo salir a la calle a dar un paseo y no hay peligro o prácticamente no hay peligro. Si voy con mi automóvil, la gente en general respeta las normas de tráfico. ¿Usted sabe lo que es vivir fuera de España? No tenías ni idea. Por eso, ¿qué dones tenemos? ¿Qué suerte tenemos? Pues tendremos que dar después cuenta de esto, ¿no? Es lógico que el Señor a nosotros nos pida más. Es que no nos ha dado cinco talentos, sino cinco mil. Y ese otro, es que es peor que tú. ¿Por qué es peor que tú? ¿Por qué no ha nacido en una familia como la tuya, en un país como el tuyo? ¿Por qué no ha podido ir al mismo colegio que tú, a la misma universidad o alimentarse del mismo modo? Es peor que tú, ¿no? No es ni mejor ni peor que tú. Si Dios a él le pide menos, hace bien Dios. A mí tiene derecho Dios a pedirme más, porque me ha dado muchísimo más. Esto es lo que tenemos que pensar y esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy. No solamente nos dice que nos van a pedir cuentas, que el juicio será en función de las obras, sino que nos van a pedir cuentas en función de lo que nos han dado. Decía el Papa esta mañana, hoy es la jornada que él ha instituido, la Javada Mundial de los Pobres. Y entre las cosas que ha dicho esta mañana, había una que me gustaba mucho, todo, pero una especialmente. Nadie hay tan pobre que no pueda dar algo. Es verdad. Nadie hay tan pobre que no pueda dar algo, pero es que hay muchos que somos muy ricos. Tienes dinero. Tienes dinero. Oye, que hay mucha gente que no tiene para comer. Que es real. Que hay, este año por desgracia ha aumentado la pobreza. 800 millones de pobres, que es una vergüenza para un mundo que dilapida el dinero y donde los ricos son cada vez más ricos. Pues tendremos que rendir, ¿no? Tendremos que rendir en función de lo que nos han dado. Y no solamente el dinero. La cultura. La simpatía, la amabilidad. Por ejemplo, ¿sabes cocinar bien? Hazlo. ¿Eres una buena ama de casa? Hazlo. Nadie hay tan pobre que no pueda dar algo. Esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón. He recibido, tengo que dar. Y seré juzgado por eso que he recibido. Y hemos recibido nosotros, por lo menos, muchísimo, muchísimo más de lo que somos conscientes. Sobre todo cuando miras a tu alrededor y ves lo que hay. Y lo que hay es, por desgracia, bastante poco. Esto para zanjar esta cuestión. Hay otra, importantísima. El tema de la misericordia. Llevamos mucho tiempo, yo creo que los cuatro años de pontificados del Papa Francisco, debatiendo sobre este tema. Y debatiendo mal. Es que no hay ninguna duda. Ni debe quedar ninguna duda de que Dios es misericordia. Es uno de los atributos esenciales de Dios. Dios es misericordia. Y la misericordia, ya lo decía el Antiguo Testamento, se ríe del juicio. Dios es misericordia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la misericordia se ría del juicio? Pongamos, aunque no es igual, pero pongamos el ejemplo de un juicio normal. Por ejemplo, del juicio a un terrorista. De los que sean, de los antiguos de la ETA o de los actuales islamistas. El juicio a un terrorista. ¿Tiene que haber un juicio? Por supuesto que sí. Y tiene que haber, por lo tanto, una sentencia justa que da un juez justo. La que sea. Tendrá que tener en cuenta las circunstancias, los atenuantes, que pueden ser atenuantes o pueden ser también agravantes. Hay un juicio. Ahora, después del juicio, viene la misericordia. No antes del juicio, sino después del juicio. ¿Y cuándo se da la misericordia? Cuando el juzgado condenado la pide. Se arrepiente. Cuando tiene propósito de enmienda. Cuando suplica perdón a las víctimas. Mientras tanto, no puedes dar la misericordia. Es que ese es el problema. Dios es misericordia. Sí. Gracias a Dios. Pero ¿para quién es misericordia? ¿Para el que está arrepentido? ¿Para el que pide perdón? ¿Cómo te va a dar misericordia a Dios si no la pides? Es decir, partimos de un concepto equivocado. La misericordia es un derecho. Y esto no es verdad. Un derecho es que te hagan un juicio justo. Eso es un derecho. Que el juicio sea justo es un derecho. Pero la misericordia no es un derecho. Los derechos, de lo que sea, laborales o de cualquier tipo, los derechos se exigen. No se piden. Se exigen. Y no se agradecen. Los favores se piden y se agradecen. La misericordia no es un derecho. Un juicio justo es un derecho. La misericordia es un favor. Yo no tengo derecho a la misericordia. Yo suplico. Yo pido. Por favor, Señor. Soy un pecador. Ayúdame. Perdóname. Estoy arrepentido. Setenta veces siete, dice el Señor, que tenemos que perdonar. Imaginaos la de veces que Él perdona. Más de setenta veces siete. Infinitamente. Pero tienes que estar arrepentido. El problema, en este debate absurdo que llevamos cuatro años perdiendo el tiempo con esto, el problema es que se quiere negar a Dios la potestad de ser misericordioso, diciendo que no has cometido pecado, que no tienes nada de qué pedir perdón. Ese es el problema. Pues claro que Dios te perdona. Por supuesto. Setenta veces siete. Pero tendrás que pedir perdón, ¿no? Tendrás que estar arrepentido. Tendrás que tener propósito de enmienda. Tendrás que ser consciente de que has obrado mal. En lo que sea. En lo que sea. En que has roto tu matrimonio. En que has robado. En que has mentido. En que has matado. En que has engañado a tu esposa. A tu marido. En lo que sea. Tendrás que estar arrepentido. Pero ¿ha habido alguna vez en la iglesia católica alguna duda sobre esto? Si es un punto esencial de nuestra fe. Hasta el último instante. Dios está esperando que le pidas perdón. Decimos, por ejemplo, con los suicidas. Decimos, poniendo un ejemplo. De los que se tiraban antes por un puente. Decimos, entre el puente y el río. Por el agujero del puente. Pasa la misericordia de Dios. ¿Quién sabe? Si en el último instante, cuando caía. No ha dicho, Señor, perdóname. Esta es nuestra fe de toda la vida. Dios perdona siempre. Está deseando perdonar. Pero tendrás que pedir perdón. Si no pides perdón, ¿cómo te va a perdonar? Vuelvo a repetir. Hemos confundido las cosas y hemos hecho de la misericordia un derecho. Y eso no es verdad. La misericordia es un don, un regalo, un favor. Que tenemos que pedir y tenemos que agradecer. Y como esto es así. Poco a poco en estos años. La discusión ha ido cambiando. Porque en el campo de la misericordia. Nos movemos bien. Y pisamos suelo firme. ¿A qué ha ido cambiando la cosa? A negar que tengamos pecado. Ahí está el debate ahora. Ya nadie debate sobre la misericordia. Se debatió hace cuatro años. Hace tres años. Nadie debate sobre la misericordia. Ahora el debate es. ¿Existe el pecado o no existe el pecado? De un hombre, existe el pecado. Poner una bomba es malo. Sí. Pero existe el pecado para ti. Es decir, en función de tus circunstancias. Eso que obviamente está mal. ¿Es algo malo para ti? Ahí es donde está el debate ahora. Esto desplaza completamente. Anula completamente el debate de la misericordia. ¿Por qué? Porque el debate de la misericordia se basa en la humildad. Yo soy un pecador. Y lo que el hombre no quiere reconocer es esto. Soy un pecador. Me he equivocado. Perdóname, Señor. Aquel que reconoce su pecador siempre se va a encontrar con el Dios bondadoso que le perdona, que le abraza. Siempre se va a encontrar con aquel padre de la parábola del viejo pródigo que acude a su encuentro con los brazos abiertos y manda hacer una fiesta, aunque haya sido un verdadero canalla como el hijo de la parábola. Aquel que dice, yo no tengo nada de qué pedir perdón. Hombre, pues se ha hecho esto mal y esto mal y esto mal. Sí, pero yo no tengo nada de qué pedir perdón. ¿Por qué? Porque en mi circunstancia hacía que eso, que está mal, no fuera mal para mí. Pobrecito. Porque ese nunca conocerá el abrazo del padre de la misericordia. Y nunca lo conocerá porque nunca pedirá perdón. Y además, y es quizá lo peor del todo, nunca se dará cuenta de que está equivocado y nunca cambiará. Por eso, vuelvo a repetir y resumiendo. Hay vida eterna. No lo dudéis. Pero el premio o el castigo será en función de los actos que hayamos hecho aquí. No porque nuestros actos nos ganen el cielo, sino porque nuestros actos nos capacitan para recibir el regalo del cielo, que es un regalo que ha ganado Dios para nosotros con su sangre derramada. Si hemos pecado, pidamos perdón. Pase lo que pase. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, es el Dios de la misericordia. Si hemos pecado, pidamos perdón. Pero no nos engañemos, ni pretendamos engañar a Dios, que no le vamos a engañar, diciendo, es que por mi circunstancia yo no he pecado. Puede ser que en algún caso esto sea verdad. Oye, que te han puesto una pistola en la frente y te han dicho, o firmas este documento o te pego un tiro. O haces esto o mato a tu hijo. No tienes libertad. Cuando no hay libertad, efectivamente, no hay posibilidad de que peques. Serán casos excepcionales. Pero si has pecado, pide perdón. Así de sencillo. Te va a ayudar a encontrarte con Dios y a mejorar. Mientras que si sigues diciendo que lo que haces no está mal hecho, aunque esté mal hecho, no sabrás lo que es el abrazo del Dios de la misericordia. Y no podrás cambiar nunca, porque no te darás cuenta de que tienes que cambiar. Que Dios nos ayude. Gracias.